como están mis amigos en esta ocasión acompáñame a realizar el cambio de este volante a un volante deportivo ya le hemos retirado el antiguo y necesitamos este tipo de acople que lo podemos comprar en cualquier auto lujos son universales para todo tipo de vehículo y aquí ya tenemos el volante que vamos a colocar es súper fácil de instalar no hay ninguna ciencia en esto y miren cómo quedó el resultado final como ven no es nada difícil y gracias por ver el vídeo no olviden darle like y suscribirse para seguir incluyendo más contenido nos vemos en un próximo vídeo